El Senador Gustavo Petro El Senador Gustavo Petro El Senador Gustavo Petro El Senador Gustavo Petro Es muy querido por la población en un sector Pero ni más ni menos Es responsable del genocidio en el norte de Santander Y a veces uno se pregunta ¿Qué ha pasado en dos siglos para que lo que fuera Otrora la vanguardia intelectual Y real de la lucha por la independencia De la república y la democracia Hoy esté en la situación que está Yo creo que se necesita un plan de emergencia Cúcuta para que los colombianos veamos desde otra óptica Está a una hora del mar Si hubiese un ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago del Maracaibo Una hora del mar Esa opción que sería importantísima para la industrialización Y el progreso de la frontera La usan hoy son los narcotraficantes Lamentable El cierre diplomático comercial de la frontera Ha llevado a Cúcuta a una de las crisis sociales No solamente más grandes de su propia historia Sino de toda Colombia Según las estadísticas de hoy La ciudad que le dio todo su apoyo al presidente Hoy muere A mí me parece Presidente que Debería haber un plan de emergencia Por lo menos UCI que hoy Transitoriamente sobran en Bogotá Deberían ser trasladadas inmediatamente a Cúcuta Que debería haber un plan de emergencia social Para resolver problemas acuciantes de hambre Y que debería resolverse el problema diplomático con Venezuela Ya me acusarán de comunista socialista Pantrinas Si se resuelve el problema diplomático colombo-venezolano Cúcuta podría volver a prosperar Y uno de los proyectos fundamentales Que dos siglos después podríamos realizar De acuerdo a la campaña admirable Es que Cúcuta se pudiera ligar en tren moderno con el lago de Maracaibo Para poder garantizar la industrialización de la frontera Que es lo que puede garantizar que esa frontera Deje de estar en manos de grupos fascinerosos Dedicados al narcotráfico Y que están controlando realmente la frontera colombo-venezolana Gracias señor presidente Tiene luz la palabra el senador Mejía Gracias señor presidente No, es que oyendo la intervención de Petro Quería decirle que yo estoy de acuerdo en parte en lo que él dijo Es verdad que esa zona de frontera con Venezuela Masivamente Masivamente apoyó al presidente Iván Duque Y yo creo que lo sigue apoyando Y la razón senador Petro es porque Esa zona de frontera Los habitantes colombianos de la zona de frontera con Venezuela Han sufrido el rigor De ese socialismo De ese comunismo De ese régimen Dictatorial De esa dictadura Narco-dictadura venezolana Y por eso es que ellos le tienen tanto temor A ese modelo Y usted dice que por decir Que se reanuden las relaciones con Venezuela Lo van a tildar de comunista o de socialista Pues puede que usted quiera camuflarse Y tratar de hacerle ver a Colombia Que eso es mentira Como hizo Chávez Pero aquí todos sabemos que usted es comunista Entre otras cosas estoy seguro Que su gran sueño Es llegar a la presidencia de la república Cosa que yo estoy seguro no va a ocurrir Porque este país No quiere sufrir los rigores De una dictadura de esas Y su sueño sería levantar la frontera Es que Con esto termino presidente Uno no puede olvidar Quien es el señor Petro El señor Petro Dice Diosdado Cadejo El segundo del régimen En esa narcodictadura Que fue a pedir a financiación Para la campaña de él Y sus fotos con Hugo Chávez Y con todos los Digamos los jefes De esa narcodictadura venezolana Han sido cercanos a él Entonces No trate aquí de engañarnos Señor Petro Que nosotros sabemos muy bien Que su gran sueño es convertir a esta patria En una nueva Venezuela ¿Sabe una cosa? No se lo vamos a permitir los colombianos Porque La enorme mayoría De ciudadanos colombianos Queremos vivir en libertad Y en democracia Gracias Señor presidente Senador Petro Para su réplica Si es que Esa atrofia ideológica Es lo que ha llevado A Púcuta Al desastre social Insignar todo De comunismo De socialismo No se que Mire Senador Mejía Tiene más fotos De Uribe Con Chávez Que conmigo Se parece más El gobierno de Duque Al de Maduro Porque ambos Proponen Depender del petróleo Que lo que yo propongo Que es depender del trabajo De la agricultura De la industria Hagamos un esfuerzo racional A ver si me lo permite Senador Mejía Francia y Alemania Han hecho guerras entre sí Durísimas La primera guerra mundial La segunda guerra mundial Y hoy La mayor parte Del comercio francés Va hacia Alemania Y el alemán Va hacia Francia Y lo mismo ocurre Entre Francia y España Y lo mismo ocurre Entre Estados Unidos Y Canadá La lógica económica Capitalista Senador Mejía Indica Que los grandes Poderes comerciales Globales Se dan entre vecinos De hecho Colombia Solo exportaba Productos industriales De alto valor agregado Y agroindustriales A su vecino Venezuela Y Ecuador Y por ideologismo Acabaron con todo eso Y se tiraron a cúpula Se tiraron a cúpula Independientemente De cual sea el régimen En Venezuela O en Colombia Nosotros proponemos Por ejemplo En el caso colombiano Desarrollar el capitalismo En Colombia Que ustedes No han sido capaces Por estar ligados A premodernidades Feudales Feudales Como la gran propiedad De la tierra En productiva Por ejemplo Desarrollar el capitalismo Claro que significa Libra iniciativa Y significa Industrialización En la frontera Significa Recoger una gran lección Del capitalismo mundial El comercio Se hace entre los vecinos Podríamos recuperar 5 mil millones de dólares De exportación A Venezuela Y otros tantos A Ecuador Si simplemente Fuésemos pragmáticos No ideologistas Y eso desarrollaría No el comunismo Al cual tampoco le interesa El comercio internacional Y lo que plantea Es una estatización De medios de producción Sino que permitiría Es el desarrollo Del capitalismo El desarrollo Del capitalismo En Cúcuta Para aumentar producción Riqueza y progreso A su población Eso es lo que estamos proponiendo Cuando creo Que un proyecto Como el ferrocarril Un minuto para que termine Cuando un proyecto Como un ferrocarril moderno Entre Cúcuta Y el lago de Maracaibo Estoy proponiendo A través de esa propuesta Comunismo O la plataforma A través del desarrollo Del capital fijo Que representaría Ese proyecto De la industrialización De la frontera Senador Mejía La mejor manera De acabar el narcotráfico Y la ilegalidad Es industrializando Y yo creo que Cúcuta Es una de las ciudades Que podría tener Mayor poder De industrialización Si la acercamos al mar Y si permitimos Que por lo menos La iniciativa privada Y libre En la ciudad de Cúcuta Pueda ser Ustedes la han negado Por un ideologismo Por ver fantasmas Y espectros En todas las fronteras En lugar de ser pragmáticos Y llevar el bienestar A la gente Normaliza usted Las relaciones con Venezuela Y no se va a volver comunista Pero se va a lograr Que el pro... Tienes la palabra Senadora Aida Abella No se va a beber